¿Qué es la presión social? ¿Qué es la presión social? Se creó el IFE y éste emitió la credencial electoral con fotografía y la gran reforma del 96, en donde se ciudadaniza por completo el Instituto Federal Electoral. Se establece el mecanismo de financiamiento público más equitativo, lo cual provocó que las contiendas electorales empezaran a ser mucho más competitivas que antes y también se establecieron las rutas para la democratización del Distrito Federal y del Senado de la República. Después vinieron otras reformas, destacadamente la de 2007, en donde se estableció un nuevo modelo comunicacional para las elecciones y en donde se lograron limitar los usos desmedidos de dinero en la compra de espacios publicitarios, quedando este procedimiento a cargo de la autoridad electoral, sin intervención directa ni de partidos ni de candidatos de ningún otro particular. Sin embargo, a partir de este momento, los intereses más conservadores y de los poderes fácticos y de sus operadores políticos han forzado muchos resquicios para construir candidaturas a partir de medios que, si bien no son ilícitos, no están regulados. Estos resquicios pueden ser la mención de los candidatos promocionados en programas de televisión, en guiones de telenovelas, al igual que el ataque o descalificación de candidatos y partidos por estos mismos medios. O el uso, de hecho, de los espacios publicitarios en las salas de exhibición cinematográfica, en donde con toda impunidad y al margen de la ley, se promueve la imagen de precandidatos, precandidatas, candidatas, candidatos y de partidos políticos, dejando al público en absoluto estado de indefensión, ya que están obligados a ver estos infomerciales, entre comillas, y escucharlos, ya que no pueden apagar ni el proyector, ni bajarle el volumen o cambiar la imagen del mismo. El impulso para retroceder siempre ha estado ahí. Ante la dificultad de desterrar el antiguo régimen y la alta complejidad de construir al país en democracia, pluralidad y tolerancia, ahora hay claros impulsos de regresión autoritario, como lo es el hecho de una vez que se había logrado limitar hasta cierto punto el gasto electoral, con la reforma de 2007. Ahora se puede acceder a esquemas en donde de nueva cuenta la promoción de candidatos y partidos políticos sea abusiva y se dé al margen de la ley, sin posibilidad alguna de limitarla y, peor aún, sin posibilidades de fiscalizar los gastos que esta propaganda encubierta implica. Es materia de esta iniciativa la regulación de los ya referidos infomerciales en las salas de exhibición cinematográfica, por ser esta propaganda un burdo y artero abuso para la sociedad en su conjunto, que va en detrimento del desarrollo de la democracia y de la cultura política de la sociedad. Es indispensable, compañeras diputadas y diputados, regular los contenidos electorales que pudieran hacerse en sitios públicos, que usualmente no se utilizan para hacer proselitismo, pero que pudieran ser invadidos por la propaganda electoral, como son justamente las salas de exhibición cinematográfica, donde empleando diversos formatos los candidatos y partidos pueden insertar propaganda encubierta que, al margen de toda fiscalización, violenta los topes de gastos de campaña, generando situaciones de inequidad en la contienda electoral. Ante este abuso, la autoridad electoral debe tomar conocimiento y sancionar enérgicamente a los infractores. Por ello, proponemos incluir una regulación al Código Electoral que no afecte de ningún modo libertad alguna para exhibir películas o constituir una censura velada, ya que se cuida la regulación de la propaganda electoral y a sancionar los abusos que se comentan en torno de esta materia. Concluyo, esta iniciativa introduce reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales justamente para limitar y reportar el gasto de partidos políticos, candidatas, candidatos, en este tipo de publicidad política y sancionar aquellos institutos políticos que se excedan en su uso al margen de la ley. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias.